¡Suscríbete al canal! 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 no es basado en la vida real porque la vida real es una telenovela y todas las historias clásicas históricas como esta esto es una telenovela de época pero muy bien hecho hay tres medias fue también la que hizo Velvet y la verdad es que las producciones de ellos son demasiado buenas mira los trajes de época de esa serie ¿la viste completa o no la viste? me faltan dos capítulos yo si la vi completa de verdad es fabulosa pero tú le ves que vaya a tener continuación o termina creo que no creo que cerraron la historia creo que cerraron el libro es uno solo no no y cerraron la historia quedó todo bien está genial pero de verdad que la producción las actuaciones a mí esta muchacha la protagonista Michelle Jenner me encanta ella estuvo en la serie también Isabel y estuvo también en la Catedral del Mar también estuvo en la Catedral que está también en Netflix la pueden ver la Catedral del Mar esa muchacha habla con los ojos es impresionante es bellísima de verdad yo no sé cómo no se la han llevado de Hollywood por ahora porque de verdad tiene un talento impresionante y está bellísima por cierto la que vi que ella la contrafigura por cierto que no sé cómo se llama tú eres el que sabe cómo se llama todo el mundo es qué actriz tan buena es fabulosa te debo el nombre no me acuerdo cómo es que se llama ella este pero quien ha tenido como comentarios distintos es Roberto Enríquez que es el protagonista hay gente que le ha encantado otras me han dicho que no les ha gustado pero ¿sabes por qué? porque no es buen mozo sí eso es todo yo sabía eso mira sin preguntarte y sin haber leído porque yo lo veía y decía pero es que este no es el típico galán porque la verdad es que no es buen mozo no es buen mozo por ningún lado pero es muy buen actor pero tremendo actor eso es lo importante y de verdad que te crees el personaje desde el día uno a mí la primera escena de verdad que bueno no es algo que hagamos spoiler de una primera escena de una serie cuando muere la mujer del personaje que a mí me pareció súper mal hecha cursi y yo digo esto como que no va pero es que esa época era cursi eso es lo que nosotros no pero me pareció hasta mal hecha la escena pero sí si después yo en mi canal dije no se dejen llevar por eso denle chance y avancen porque lo que viene es espectacular y por ahí más de uno me llamó me dijo mira estás pasada novelero a mí me gusta el melodrama también esta es una serie que está muy bien hecha es una serie española que tenemos que rectificar que últimamente dijimos que que no estaban saliendo como series españolas muy buenas pero esta lo vale valga que tengo que decirlo aquí sin que me caiga a papelitos ni cosas de que Sky Rojo estrenó su segunda parte pero no la he visto cuando la vea les contaré si me gustó por favor los taquitos los taquitos cuando me convence equipo de taquitos me cayeron a taquitos pero es divertida es súper loca hay que perder el tiempo en eso y bueno la cocinera de Castamar como les dijimos está en Netflix aparte que te voy a decir lo que más me a mí me encantan las series y las películas que son basadas en el tema de la cocina pero no la cocina burrea y de freír un huevo sino el arte de combinar los ingredientes y ese es el hilo el hilo son las recetas de ella y las escenas están hiladas según las recetas me recordó mucho de Comagua para chocolate sin el realismo mágico de Comagua para chocolate que era muy bonito pero bueno como les dijimos la cocinera de Castamar no se la pueden perder está en Netflix y si les gusta y si no les gusta escríbanos y díganos por qué no les gustó si les gustó el protagonista la antagonista la protagonista también hay un actor que es genial que se llama Hugo Silva que es como el personaje que es como el tentador el cizañero el de cabello largo ah si muy buen personaje y bueno no se la pueden perder esa serie está fantástica es española en Netflix vamos ahora con unos documentales que de los que les quería hablar uno que vi es el de Elise Matsunaga no se si lo has visto la vi es la historia de una mujer que bueno fue un caso muy sonado en Brasil que asesinó a su marido y lo picó en pedacitos lo desapareció empecé a ver el documental y siento que pudo haberse una película de dos horajillas máximo no un documental de cuatro capítulos de cuatro horas que yo creo que aprovecharon la libertad condicional de ella o sea es una libertad condicional no una salida eventual que les dan en Brasil yo no sabía que eso funcionaba así les dan un día de salida no no varios días varios días cada tantas semanas o sea es bastante pero después de que estuvo muchos años muchos años presa entonces yo creo que yo lo vi también así como tú pero piensa que quisieron aprovechar al máximo que ella estaba ahí pues la persona que había cometido la misión veras entrevistas que se le hacían a ella ya personalmente después de que salió de la cárcel y bueno y el caso está muy claro desde un principio arranca la serie y ya tú sabes que de verdad ella mató a su esposo pero te van como que pero hubo cosas si hubo revelaciones que uno cosas que yo no me las imaginaba pues de como ellos se habían conocido de ahí es que viene que se van van sumándose capítulos y a cada uno le dejan como una revelación que no las podemos decir porque nos caen encima y al final me imagino que por regulaciones lo que yo más quería saber que era sobre la hija al final no supimos que fue de la hija pero tú los vas viendo y vas descubriendo cosas y tú dices Dios mío aparte que el hombre que ella mató era uno de los empresarios más importantes de origen asiático pero que vivía en Brasil es como decir una de las marcas que también uno descubre cosas de él en el camino y dice o sea sí y no por justificarla pero bueno el tipo también era una hollita exactamente sí pero bueno este es un documental de cuatro capítulos creo que son cuatro está en la plataforma Netflix también se llama Elise Matsunaga historia de un crimen algo así se llama también estrenaron un documental que a mí me encanta la segunda parte que se llama The Movies That Made Us las películas que nos hicieron que te cuenta la historia completa desde la escritura del guión hasta el estreno todos los intríngules que hubo para poder realizar la película y están películas bueno maravillosas en la primera temporada estuvo mi pobre angelito estuvo Dirty Dancing y Duro de Matar y ahorita están las historias de Volver al Futuro de Forest Gump de Jurassic Park y bueno la historia son geniales de verdad que van a pasar un rato fantástico descubriendo todo lo que estaba detrás es como estos documentales que pasaban antes de Making Of pero mucho más con un lenguaje más 2000 y más divertido con con mucho humor tiene mucha comedia y están muy bien armados yo de verdad se los recomiendo se van a divertir muchísimo con estos documentales están también en la plataforma Netflix y algo un estreno que van a decir pero porque estás recomendando una comiquita pero es que viene tengo que decirlo porque esto fue una comiquita que se anunció para un público como el nuestro que se estrenó la nueva versión de Master of the Universe Revelation que es la historia de He-Man y los amos del universo que fue esta comiquita que todos vimos en los años 80 y cuando los creadores de esta nueva versión la anunciaron entre ellos el señor Kevin Smith dijeron que iba a estar dedicada al público que la vio en los 80 y que hoy tenía más de 40 años y que iba a ser una versión más adulta más de esta época pero creo que el de esta época se les pasó un poquito la mano porque primero no es tan adulta como la ofrecieron para el público que nosotros estábamos dispuestos a verlos todos los que tuvimos esos muñequitos y hasta el castillo tenía el castillo con mi hermano y pero de verdad que sigue siendo tonta pero algo que no me gustó es que le metieron el ingrediente de la agenda Progress entonces ahí vas a ver que el protagonista ya no es He-Man sino es que es Tila y hay ciertos bueno todo lo que es las críticas por lo menos en Rotten Tomatoes algunos críticos han dicho que está chévere pero la mayoría del público que la está esperando se ha decepcionado porque no era realmente lo que se esperaba y lo que ofrecían desde un principio y bueno hay otras cosas que de verdad no me atrevo a comentar aquí porque después la gente te cae encima el spoiler spoiler o no tanto spoiler sino también la cosa progre esa cosa progre que hoy en día cualquier cosa que digas se usa en tu contra o te puede ofender entonces bueno cambiaron algunos personajes le cambiaron la raza y fusionaron dos personajes para por ejemplo dejar de que fuera blanco y ahora es negro o ese estilo de cosas que a algunos les gustará pero los que son incluso hubo un comentario en twitter de un chico de raza negra que dijo ¿por qué hacen eso? ¿por qué transforman personajes que eran así a la raza negra? creen personajes negros nuevos y de verdad es más digno para la raza es más digno claro sí o sea para que seas un buen negro tienes que ser una versión de un blanco eso es lo que están diciendo ahí es absurdo bueno de hecho el nuevo superman es Michael B. Jordan en la nueva película que va a ser el primer super negro superman negro y bueno vamos a ver qué tal capaz que está súper chévere ese cómic salió en la época de Obama inspirado en Barack Obama pero bueno esta serie The Movies That Made Us y Master of the Universe el cómic de He-Man están también en la plataforma Netflix si les quieren echar un ojo chévere la van a pasar muy bien hay otra serie que la estoy viendo que me tiene enganchado que se llama The White Lotus en español es algo así como El Loto Blanco que está en la plataforma HBO HBO Max también puede quienes no tengan HBO Max HBO tienen HBO Max es una serie divertidísima con humor negro de verdad que se van a divertir mucho son varios personajes y varias familias que llegan a pasar vacaciones en una isla en Hawái y bueno está que si la familia disfuncional una pareja celebrando su luna de miel está una mujer millonaria que nadie la soporta y compra a los amigos con dinero y que fue a llevar las cenizas a botar las cenizas de su mamá en Hawái y lo más divertido es que todos estos personajes alguno de ellos va a morir y la serie arranca precisamente cuando te cuentan que alguien murió en el viaje y entonces del anuncio de la muerte se van dos semanas atrás cuando están llegando todos a la isla y arranca la serie y lo más divertido es que tú no sabes quién es el que está muerto o quién murió y entonces se van sucediendo cosas que es como que provocaciones motivaciones de este capaz es el que va a matar a este o esta va a ser la muerta esas de verdad esas series a mí me encantan al principio es un poquito lenta pero cuando va arrancando de verdad que se pone genial apenas van tres capítulos tú sabes que HBO sube los capítulos los domingos y son seis este domingo sube en el cuarto pueden ir como que viéndola para que no se las acumule toda y después me dejan sus comentarios a ver qué les pareció también y en Netflix también esta semana bueno ayer por eso no les puedo decir que la he visto porque sería mentirles se estrenó la nueva versión del cartel de los sapos que se llama El Origen es la historia de este hombre desde joven que estuvo preso que escribe el libro todo este cuento supuestamente desde joven y como llegó a ser el narco que se volvió y toda esa historia pero son 60 capítulos de estas series que hay que me pasa que esas series uno las ve rápido o sea aunque sean 60 capítulos porque bueno generalmente las que han hecho hasta ahora exacto no me acuerdo que se llama el escritor se llama Andrés algo que no recuerdo el nombre Andrés López Andrés López pero son esas que te envician que las ves rapidísimo obviamente porque eso se llama maratonear maratonear uno maratonea con esas series y generalmente los actores son lo que pude ver ayer son colombianos que son los actores colombianos que son muy buenos y bueno se ve la factura de la serie fantástica está genial pero bueno es imposible que la hubiera visto toda de ayer que fue que la estrenaron a hoy ni que hubiera querido adelantándola porque son 60 episodios la dejamos para la semana que viene la dejamos para la semana que viene vamos a ver si nos da tiempo de verla toda igual comiencen a verla ustedes y nos cuentan qué tal y bueno yo les quería recomendar también una película que es una película documental que estaba en Netflix pero ahora está en Hulu aquí en Estados Unidos por lo menos que hubo el cambio que se llama Three Identical Strangers o tres idénticos tres extraños idénticos la vi sí qué caso tan insólito no, no insólito sí pero real y de verdad que es de esas películas que que los va a dejar pensando sobre todo porque comienza muy muy comedia muy divertida toda esta situación que va pasando la película se trata sobre tres hermanos gemelos separados al nacer o sea unos trillizos tres trillizos que por razones de la vida y las causalidades se reencuentran se reencuentran pero es verdad y ocurrió en la vida real está el testimonio de ellos y todo ahí tantos años después porque son tienen 56 años ya sí y bueno te cuentan desde cómo pasó aparte que hacen las dramatizaciones de los encuentros de cómo se lo que pasó cuando se vieron primero se encuentran dos y después encuentran al tercero además hay registro de todo buenísimo me encantó la parte aquí voy a hacer un spoiler en que en que están todos en estudio 54 ay buenísimo sí aparte que se convirtieron en unas celebridades que todo el mundo los quería entrevistar fueron a todos los programas eran bellísimos jóvenes y se pusieron feísimos cuando querían bueno ya son comentarios de tuyo pero de verdad se pusieron feos se pusieron feos cuando se pusieron viejos pero eran bellos cuando eran jóvenes eran súper cute súper cuchillo pero bueno no sé de repente yo no saben que aquí a veces pasa que en Estados Unidos bajan algunas películas o algunas series porque los derechos de autor aquí en Estados Unidos son mucho más caros que en Latinoamérica entonces de repente todavía esa película está en en Netflix en Netflix en Latinoamérica en Netflix de Latinoamérica capaz que la pueden ver ahí si no seguro si está en Hulu y creo que para Latinoamérica todo el contenido de Hulu está en español y bueno por lo demás yo creo que es bastante bastante tarea hay dos películas que están en el cine que están súper pegadísimas que las voy a ver este fin de semana y que las dos tienen talento latinoamericano una es Old o Viejos que está protagonizada por Gael García Bernal que es la nueva película M. Night Shyamalan el mismo de de señales de sexo sentido y bueno la película trata de una familia que llega a una isla a pasar vacaciones y resulta que mientras estás en la isla empiezas a envejecer rápido y cada hora que pasa vas envejeciendo y entonces no sé se ve súper divertida yo quiero ir a verla nada más esa premisa a mí me encantó hay que ver qué tal y está una para los que le gustan las películas de aventuras y de superhéroes Snake Eyes que está basada en el cómic de G.I. Joe pero tiene entre sus protagonistas a Úrsula Corvero que es Tokio la de la casa de papel la española entonces bueno que chévere ir al cine y tener nuestros actores latinos en Hollywood presentándose ahí también viene una película del 30 de julio se estrena la nueva en la que está Edgar Ramírez que se llama Crucero en la jungla Jungle Cruise que está protagonizada por Dwayne Johnson pero él tiene un personaje como de villano no le han dado mucho crédito lo han tenido como sorpresa aunque él en varias entrevistas ha dicho que sí está en esa película pero en el trailer aparece hasta poquitico pero es un villano que se transforma un monstruo en una cosa ya lo van a ver cuando vean la película bueno bastante que hacer este fin de semana así que gracias Juan Carlos síganlo en todas las redes Duque Escritor yo me despido hasta mañana que tenemos un programa especial en el sofá así que no se lo pierdan bye no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan y no se lo pierdan Gracias por ver el video.